Estamos a unos días ya que inician los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y nosotros aprovechamos la oportunidad de platicar con las personalidades del deporte en nuestro país. Estamos en esta ocasión con Isabel León Moncada, ella es ciclista en la rama femenil y además licenciada en educación física. Isabel, bienvenida a este espacio y bueno, platícanos de tu historial deportivo dentro de esta disciplina. Buenos días, muchas gracias antes que nada. Bueno, pues yo soy ciclista, soy ciclista de pista y soy ciclista de ruta y muy contenta de estar aquí en este magno escenario colaborando en esta ocasión con los Juegos Centroamericanos que se llevan en nuestro país, en México. Isabel, platícanos también acerca de, con esta experiencia que tienes, ¿qué nos puedes comentar de este velódromo y de las características que tiene? Bueno, este es un velódromo de 250 metros, los velódromos se están haciendo de esta distancia porque son más espectaculares y en México tenemos varios desde el Distrito Federal, ya hay uno con estas medidas, Aguascalientes, Jalisco, Puebla y ahora en Veracruz. Y bueno, de México, para mí ahora es el mejor velódromo que hay, pero también a nivel mundial, pues dada la experiencia que he tenido en los países que yo he asistido, me atrevo a decir que estas instalaciones tienen un nivel mundial que va a ser reconocido dentro de poco tiempo porque se pueden hacer las competiciones más importantes en nuestro país. Se han traído Copas del Mundo, pero yo creo que se pueden traer inclusive Campeonatos del Mundo Elite aquí en este magno escenario. Se van a quedar impresionados los ciclistas que vengan y bueno, como nosotros cuando lo vimos. Isabel, además platícanos hablando de los ciclistas que van a venir, la selección de México y la competencia que van a tener dentro de los próximos días. Bueno, la selección de México se ha conformado con el tiempo, hablando de la rama varonil, está un joven llamado Sarabia, entre otros, que puede dar muy buenos resultados. Y en la rama femenil pues tenemos a una Daniela Gaxiola, que en las pruebas de velocidad puede dar muy muy buenos resultados. En el Keirin, por ejemplo, en los 500 metros, ella ya es subcampeona panamericana de la prueba de Keirin. Y Sofía Reola, Sofía Reola, nuestra máxima representante en la prueba de Omnium, ella es subcampeona mundial de Scratch. Este, y pues yo creo que van a ser las cartas más fuertes de nuestro país. ¿Qué país sería el rival directo de México? Cuba. Cuba es uno de los países más fuertes, Colombia también viene fuerte. Yo creo que son los rivales a vencer entre otros, pero Cuba y Colombia y México yo creo que van a estar en la tabla de medallas en los primeros sitios. Muchísimas gracias Isabel por este tiempo, te agradecemos mucho tu presencia también en Veracruz 2014. Y bueno, reportó para ustedes desde el velódromo de la ciudad de Jalapa, Adriana Sánchez Cana.